Vámonos a otra información porque continúa en coma, en estado de coma, una madre de familia que resultó gravemente herida el mes pasado cuando el vehículo en donde ella estaba viajando fue impactado justamente por la policía de Los Ángeles que perseguía también a otro vehículo que había sido robado, Dunia. Así es, y como nos dicen, sus hijos quieren que las autoridades encuentren una nueva forma de lidiar con las persecuciones. Raymond Mesa tiene el reporte en vivo. Dunia, Enrique, la familia nos dice que se han dado demasiados casos en que estas persecuciones policíacas terminan en choques que cobran vidas y muchas veces dejan a personas inocentes heridas. Y es por eso que se hagan, quieren que se hagan cambios, especialmente por lo que a ellos les ha sucedido. El Departamento de Policía de Los Ángeles proporcionó video captado por diferentes cámaras corporales. Y otras montadas en las patrullas del accidente de la noche del 16 de febrero. La camioneta GMC Sierra, reportada robada, era manejada por un sospechoso identificado como DeSean Sutton. Y al llegar a la intersección de San Pedro y Gage, choca con el auto conducido por Yolanda Reina, de 43 años de edad. No contestaba a mi mamá, yo le hablé, no contestaba y como que mi instinto me dijo que fuera a ese lugar y cuando yo fui a ese lugar es cuando yo confirmé que fue mi mamá la del accidente. Yolanda es madre de tres hijos. Julissa de 25 años es la mayor, César de 22 y Anthony de 12. Y la describen como llena de vida, siempre alegre, bailando, cantando y dispuesta a ayudar a otros. Ahora ella es la que necesita ayuda. Julissa, ¿cómo se encuentra tu mamá en estos momentos? Ella todavía está en estado de coma. Mi mamá en este momento va progresando poquito a poquito. Estamos esperando hasta que ella abra sus ojos. Ahora que la familia conoce los detalles del accidente, quisiera ver un cambio en la forma que la policía persigue a algún sospechoso. Vale la pena perseguir o pueden mejor usar naves, usar otras formas de tecnología para capturar a estas personas. Julissa dice que la familia está agradecida por la forma en que la comunidad los está apoyando, pues los gastos del cuidado médico que necesita su mamá aumentan a cada momento. Su cobertura de medical es cierta, no agarra la mejor atención que ella necesita para regresar a casa con nosotros. Y esa esperanza de que ese día sea pronto es lo que los hace más fuertes, más unidos a Julissa y sus dos hermanos. Satten, el sospechoso de haber causado este accidente, enfrenta varios cargos por crímenes mayores, incluyendo el manejar bajo la influencia, haber causado un accidente que dejó a una persona herida y haber huido de la escena. Reportando en vivo desde Los Ángeles, Raymond Mesa, Noticiero Telemundo 52. Gracias.